Bueno, maestro Arteta, pues aquí le traemos aquí una pequeña sorpresita, aquí con Ronnie y yo, vamos a tocar un numerito para que usted recuerde esos tiempos de los años 70, por la música costeña. Y precisamente ayer cumplía la sonora matancera 100 años, entonces existe un tema que todavía golpea, el autor es un palce que es un colombiano, Carlos Aire, y se llama Zaguate Cumbia. Yo no quiero tan bonito, mejor a Ana y Saloma, quiero cumplir más espacito en mi viajera paloma. Yo no quiero tan bonito, mejor a Ana y Saloma, quiero cumplir más espacito en mi viajera paloma. ¡Cumbia! 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 ¡Eso es lo que yo llamo sabor! Esa es una vaina que tú no la... eso el que tiene, el que es artista, el que saca... ¡Estamos aquí! ¡Él es vos en serio! ¡Él es vos en serio! ¡Él está hace dos años en Caracol! ¡Estuvo en la vos en serio! Bueno, como me hablaste del vallenato, me acuerdo que aquí hubo un señor como que era de buena familia Enrique Tobías Pumarejo y ese señor dio un tema que... que Juitrago lo hizo también muy popular y otros Entonces se llama Mírame fijamente. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con el ojo. Pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tu ojo. Pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tu ojo. Y esos lojasos me enloquecieron. De tal manera con su mirar. Que ya no puedo vivir sin ellos. Y eso me obliga siempre a cantar ahí. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con el ojo. Pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tu ojo. Pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tu ojo. Y como dice Mírame. 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 Mírame con amor o con el otro Pero no dejes buscarme mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes buscarme mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Bueno, el empresario ya no va a tomar el nuevo contrato ¿Cómo es que pasa acá en esta junta? Maestro, aquí uno se rebusca y ahí Eso lo comprimiendo el carro Mira, te senta morir Todo está en el que no es la gente El port de bolsillo aquí pues nos rebuscamos y sacamos el sonido Bueno, sigue Maño y ahí vamos a seguir un descansito ahí para allá Bueno, maestro, sigamos, sigamos y agradeciéndole pues aquí su atención Entonces, maestro, vamos a seguir hablando de su historia como, bueno, sí, su historial como empresario musical Maestro, entonces usted diría que no es fácil como nada ser empresario musical Se necesita tener mucha visión comercial, un olfato de cómo elegir a los artistas En fin, hay muchas cosas Entonces, maestro, cuéntenos de pronto anécdotas de otros artistas que usted no haya mencionado Como quienes, por ejemplo, en los años Aquí había, todavía no hay, en el Hotel del Prado aquí en Barranquilla ¿Usted alcanzó a traer artistas para allá? En el capital Mismal Frente al Hotel del Prado había una caseta Nosotros competíamos con el Hotel del Prado Ahí, en el año 1983 Fue la segunda vez que vinieron los vecinos ¿Y los vecinos de Santo Domingo? Ahí, ahí todavía, en ese tiempo Todavía, yo arroyo, no era el gran yo arroyo Ahí era cuatrilla Y ahí se trajo a Rumba Romero Gabriel Rumba Romero Estaba la cantaleta Se hizo, por ejemplo, se hizo una sociedad para poder traer entre todos El capital Mismal y todo Se trajo para traer a la Fani Y ahí se metió en el estadio con el Martínez En el año 84, viendo una crisis que había mal Se hicieron, lo que va a pasar ahora Había muchos, muchos empresarios Y todo el mundo, la mitad perdió Entonces, yo no sé mi idea de unirnos Y hacer una sola caseta Y ahí es donde traemos a un frío Vargas Y traemos a las chicas del campo Y hacemos una caseta de 12.000 personas Y la llenamos cuatro días Pero, o estaba Zaporrita Matecaña, Arbis, que era yo de Arteta Y hicimos eso para él Eso fue en el año 80, en el año 84 Nos unimos para eso De ahí duramos unidos 85, 86 Después se volvió para atrás Y todo el mundo Tiró, tiró, tiró para su lado Pero, nos ha desfavorecido mucho La subida del dólar Y que los artistas sean subidos Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que las entradas sean Que sean más costosas Que sean las descorrectas Que haya que poner estas amas costosas Y eso La gente sí tiene poder adquisitivo Hombre, Barranquilla tiene una gran venta El año pasado llegaron 60.000 turistas 60.000 turistas el año pasado Pero procedentes del exterior o del exterior Vienen turistas, vienen del exterior Y de aquí del país Y vienen de la costa también Es correcto que vienen aquí Entonces, eso favorece mucho 60.000 turistas Que los parcos esos son una locura Y fíjate que aquí la Batalla de Flores Hay tres Batallas de Flores Está la de 44 Que es la del Bordillo Que es gratis Está la de la de la vía 40 Que es de Palco Y está la de la 17 Allá, allá en Rebol Entonces, el carnaval se ha ido En cierta Por ejemplo, perdimos Los efectivos de Orqueta Se perdió Y se ha perdido un poco Un poco, no Bastante, de pronto La inseguridad Los bailes populares En los barrios Tú ibas antes A un baile popular En un barrio Y ibas a bailar Con el Gran Colmo Con el Frido Con algo, claro No era con Pico Si no con Pico Pero ya en Pico Pero ponían Ponían la porqueta Por ejemplo Aquí hubieron bailes Famosos Nosotros teníamos En Siete Boca La Torta Estaba Estaba La Puya Loca Estaba A Pleno Sol Estaba de Roche Juvenil Había Pero machetero Había mucho, mucho, mucho Baile Que se hacía En todos los barrios En todo lo que era Precarnaval O sea que Barranquilla En un precarnaval En un día Hacía 70, 80 bailes Por semana En todos los barrios Hacía bailes Eso ha bajado Un poco ahora Lo del Festival de Orqueta Como te decía Me preocupa Porque el Festival de Orqueta Para ustedes Que son artistas Es algo bastante importante Porque da a conocer El artista Y el artista Pues se le sube el ego Y está compitiendo Y está Eso ha sido fatal A mí me preocupa mucho eso Es una de las cosas Que más me preocupa Del carnaval Lo demás carnaval Sí ha progresado mucho Y todo Pero la parte esa Que es la parte artística Que es la que nosotros Donde estamos Nosotros metidos Le bajaron la guardia Con él A esto lo menciono Mencionemos uno Dos, tres, cuatro, cinco Que usted considere Empresarios Así como estilo Marco Barranza Bueno Que ya también Han fallecido El capitán Viva Bueno Además ha muerto Gregorio Cruz De la Tecaña Murió Marco Barranza Murió El capitán Viva Murió Aquí nos queda Enrique Llama Que está bastante retirado De la gente Que podríamos decir Viejos Prácticamente estoy yo Ahora yo estoy Con Mois a la calle Con Con los Tarú Y hacemos un baile Lo que pasa Que ese es un baile Que se hace Idéntico a lo que es Barranquilla Se hace en la calle En la calle Se llama Mois a la calle A plena luna Pero ese es pagando entradas Quedaron pagando entradas Pero tú entras ahí Tienen mesa Manteles Meseros En la calle Se encierra En un caijón Se encierra De las 50 Se hace en la carrera 51 Entre 74 y 75 Eso se cierra Pero eso es una locura Es una locura Y se traen artistas Pues ya tú viste Entonces eso es un gana-gana Ganan todos Artistas Ahí ha estado Ahí ha estado Ricky Ray en Bobby Crew Ha estado Ha estado El Frido Vargas Ha estado Los vecinos Eddie Herrera Ahí ha estado Todos los artistas Pues que De música Que mueve el carnaval Que nos hemos llevado Y ahí no Eso no se excime Nada Claro que La gente que va El público que va Tenemos que Que darle esa parte El público bien Y es sorpresa Lo que tiene El baile bien